Buenos días, estimados estudiosos, el día de hoy presentaremos nuestra videoclase de bienvenida del aula Contabilización de Recursos 1. Inicialmente vamos a compartir pantalla para empezar nuestra videoclase. El objetivo de esta conferencia es buscar y dar orientación en general al contenido y metodología del aula. Inicialmente el orden del día está dirigido de la siguiente forma, representación del aula docente, metodología del aula, retroalimentación del proceso, base de datos, recursos y medios de comunicación, entregas extemporáneas y preguntas al finalizar si tenemos algunos estudios en línea. Inicialmente decirles que en cuanto a mi presentación mi nombre es Ángeles Ney del Palacio Sánchez, soy Contador Público, especialista en Finanza y Magistra Administración Financiera. De tal forma empezaremos nuestra videoclase. La estructura del aula está dividida en dos elementos importantes. Uno que es la guía didáctica y el otro que es el contenido de la asignatura. Dentro de la guía didáctica tendremos los siguientes elementos que vamos a abordar dentro de la plataforma, ambas, asimismo como el contenido de la asignatura. Inicialmente mirar que la metodología del aula está compuesta en una revisión de material de estudio, luego mirar las actividades y medio de comunicación. Es decir que antes de presentar cualquier actividad deben de hacer una revisión de su material de estudio. De igual forma, luego de presentar o mirar cada uno de los materiales que requieran dentro del aula, presentar la actividad. Si tienen algún inconveniente, pueden llegar a comunicarse con el docente o con el coordinador del programa, en el cual más adelante les daré los datos para que puedan comunicarse conmigo. De tal forma vamos a presentar entonces nuestra presentación dentro de Canvas para que conozcamos nuestro curso. Siendo así, entonces miramos dentro de nuestra plataforma del curso de Contabilización de Recursos 1, encontraremos una página de inicio en donde ustedes van a encontrar la introducción del curso y cada uno de los módulos que vamos a abordar. En este caso miramos que en el módulo 1 vamos a hablar del concepto básico de contabilidad. Dentro del módulo 1 encontrarán las generalidades, definiciones, principios y documentación del mismo. Asimismo vamos a encontrar la parte de cuentas contables y estados financieros, en donde vamos a mirar la normatividad, las ecuaciones contables, partida doble y asientos contables, entre otros. Dentro del módulo 2 vamos a encontrar lo que es la situación financiera o balance general, estado de resultado, estado de flujo efectivo, estado de cambio en el patrimonio y las notas de los estados financieros. Siendo así entonces vamos a llegar a la parte de anuncio. Es un link muy importante en el cual yo voy a alnezar todas las video clases que nosotros vamos a tener para que usted pueda retroalimentarse referente a ellos. Encontraremos entonces dentro del módulo dos elementos importantes, como se los indicaba al principio de la video clase. Guía didáctica y material de estudio. Dentro de la guía didáctica vamos a encontrar cómo navegar en Canvas, que es un enlace o un link en el cual nos va a servir a nosotros para manejar mejor nuestra plataforma. Encontrarán lo que es el foro de presentación y socialización, competencia de la asignatura, diseño curricular, el plan de formación y cronograma de actividades. En este plan de formación y cronograma de actividades ustedes van a encontrar la programación de cada una de las video clases, al igual las actividades en el cual ustedes deben de presentarla con la fecha, indicando el número del módulo. Encontraremos también lo que son las guías normas APA, reglas básicas de etiqueta y reglas de juego. Dentro del enlace reglas del juego es importante que ustedes tengan en cuenta ese enlace o ese documento adjunto en el cual van a estar las reglas del juego de todo el curso que vamos a abordar. Aquí encontraremos entonces el módulo de cada uno de los materiales y material de estudio para poder presentar nuestras actividades. Es importante tener en cuenta que en este botón que nos aparece publicado cada una de las actividades, en el momento que ustedes no los logren observar es porque no está publicado. Se va a ir publicando a medida que van pasando las fechas de las presentaciones de las actividades. Siento así, continuaremos entonces con nuestra presentación, en el cual nos dice cuál es nuestra estructura y metodología del aula. Entonces la recomendación general es buscar los materiales de estudios contenidos de cada módulo, revisión del cronograma, entonces llevar ese orden consecutivo para que puedan desempeñarse mejor dentro del aula. Dentro de los recursos del aula van a encontrar ustedes lo que son materiales complementarios, actividades sincrónicas, multimedia y archivo PDF de autoría para poder complementar su educación continuada. Dentro de las actividades van a encontrar ustedes foros de estudios, talleres, evaluaciones, video clases, actividades de profundización, entre otras. Dentro de estas retroalimentaciones es importante que tengan claros los estudiosos que disponen de cinco días áviles para revisión de las notas evaluadas y solicitud de revisión y retroalimentación de posibles correcciones. El estudioso puede solicitar en cualquier momento a su docente los resultados de las evaluaciones para la revisión y así puede ir una retroalimentación dentro de los puntos y actividades evaluadas por medio de los canales de comunicación de esta aula Canvas. Es importante tener en cuenta que cada una de las actividades que hagamos escritas la hagan bajo norma ZAPA en cuanto a la presentación. También encontraremos nosotros lo que son las bases de datos. En las bases de datos pueden encontrar diferentes tipos de libros en los cuales va a haber un enlace dentro de la plataforma Canvas que llama Material de Estudio. Dentro de ese material de estudio encontrarán muchos libros que pueden encontrar dentro de nuestra plataforma de UMB virtual o biblioteca. En cuanto al medio de comunicación con el docente, ustedes pueden comunicarse conmigo mediante el teléfono 546-0600 extensión 1808 o al correo electrónico angel.palacio.com. Yo les recomiendo que me escribieran por la plataforma para poderle dar respuesta mucho más rápido al requerimiento que me puedan hacer. En cuanto a las actividades extemporáneas, es importante que tengan claro que el estudio con excusa justificada puede presentar una actividad extemporánea con máximo 5 días hábiles y debe ser avalada por el coordinador académico. Esemos estudios, no siendo más, entonces nuestra presentación de bienvenida les deseo que tengan un éxito en este módulo y que les vaya muy bien. Nos vemos en una nueva oportunidad. Éxitos. Gracias. 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 Gracias.